Háblenos de los antioxidantes, aparte de tomar vino. El resveratrol, que es buenísimo, pero te voy a hablar del que yo tomo. Que sí, puedes tomar resveratrol, pero ese es un tema que si hay tiempo lo mencionamos y si no, después, porque es muy interesante. Los que yo tomo son los derivados de las olivas. Son unos antioxidantes, tirosol, hidroxitiroxol, que vienen en la oliva, en las aceitunas, en las olivas. Ese antioxidante que yo consumo y es el que realmente yo recomendaría a todo mundo, lo que hace, a diferencia de todos los antioxidantes, es que va, te penetra las saludas y entra. Es algo que se llama nanotecnología, sí, y penetra las células y entra a unos aparatitos que tenemos adentro de las células que se llaman mitocondrias y las activa. ¿Qué hacen las mitocondrias? Imagínate el motor de un carro, pues ese es el, con respecto a la célula, es el motor de la célula. Tenemos billones de mitocondrias en una célula, puede haber hasta dos mil. Cuando se cansan, esas mitocondrias empiezan a haber falta de energía y empiezan a surgir enfermedades. Entonces, si quieres saber qué tan joven o cansado está tu cuerpo, chécale las mitocondrias. Bueno, ese producto que yo tomo se llama Belage, al cabo aquí lo puedo decir, tranquila. Belage, se escribe Belage. ¿Cómo se consigue el Belage? Se consigue en cualquier parte, digo, lo tenemos nosotros. ¿Aquí en Diosón? En el centro de Diosón, sí. Y lo pones en agua, te lo tomas y va y activa tus mitocondrias. Lo que hace es darte energía, protegerte de la diabetes, protegerte de cánceres, protegerte de infartos y protegerte del envejecimiento. Cuando tomas un antioxidante natural, normal, vitamina C, vitamina E, no llega y no penetra a las células y este llega hasta el motorcito y hace que ese motorcito te produzca antioxidantes naturales. O sea, en lugar de simplemente ser un antioxidante que se desgasta rápido, va tu motorcito, te lo regenera y hace que el motorcito libere antioxidantes y vuelvas tú a tener antioxidantes en todo tu cuerpo. Esa es la diferencia. Sí, yo voy a decir algo a posteriori de esto porque y medio chaburrusco, chaburruco la anécdota. Yo empecé a tomar Belage y un día me metí una borrachera, pero grave. Ok. Desperté con un dolor de cabeza, o sea, lo que conocemos como cruda. Me tomé el Belage y se me quitó. ¡Órale! Así. Sí. Yo lo que, pues, conociendo lo que usted me habla del Belage, pues, pues obviamente me regeneró las células o me hidrató. No lo sé. La circulación. Lo que yo sé es que todas las demás que estuvimos en ese visto me habían dicho, ¿por qué tú andas como sin nada? Yo, pues, tomé Belage. O sea, fue la única diferencia de todos los demás que ellos no tomaban Belage y que yo sí. Y en verdad que me lo quitó, pero de una. Te mejora la circulación. Acuérdate de la prueba que hacemos en el dedo, en el microscopio. Sí. Cómo te lo tomas y a los 20 minutos tu circulación cambió por completo y se activó y se mejoró tu metabolismo. Ese es el motivo. Yo tengo cinco años tomándolo sin parar. Sin parar. Entonces, Belage importante es un antioxidante que restaura las células, la mitocondria. Ese se toma diario. Diario. De preferencia. Diario, un sobrecito. Yo me levanto y en la mañana lo puedes tomar a cualquier hora. Pero yo lo que hago para que no se me olvide es levantarme, ir, mi Belage y ahora sí.